Música Escucha no me conoces, quieres conocerme a la mala, para que me conozcas, te voy a quitar toda la cara Tú no me conoces, deja la juara, tú no me conoces a mi, deja la juara, tú no me conoces, deja la juara, deja la juara que te voy a quitar toda la cara Si tú no me conoces, deja la juara, si tú no me conoces a mi, deja la juara, deja la juara que te voy a quitar toda la cara Deja la juara, si tú no me conoces a mi, deja la juara, si tú no me conoces a mi, deja la juara, deja la juara que te voy a quitar toda la cara Tú no me conoces, tú no me conoces a mi, tú no me conoces, te voy a quitar toda la cara Hue 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 hue, si raga morfín jamaycan ¡Suscríbete al canal! Salte, dale, deja la guara Una tarina y todo lo que nos separa Rana, te meta con la yepa Mala, si tú no me conoces Deja la guara Se formó la pujarera, se formó la apretazón En medio de la piñacera me dieron un pisotón Con un par de pomas nuevos que me había comprado yo Ay, 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 a mi son Písame de nuevo pa' que vea Cómo tu cara se te hincha, cómo se te pone fea Mira que estos negros ya no están creyendo en nadie Atrévete a písame que te va a comer un cable Písame de nuevo pa' que vea Cómo tu cara se te hincha, cómo se te pone fea Mira que estos negros ya no están creyendo en nadie Atrévete a písame que te va a comer un cable Ven a pisarme, ven, 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 ven a pisarme Ven, ven, ven a pisarme que te va a coger un tren Advance esa hoca de bueno, ven, ven a pisarme que te va a comer un calentillo